Ahora que está a punto de empezar la temporada 2022-2023, me gustaría haceros este vídeo sobre todo para la gente que a lo mejor le está empezando a gustar el fútbol y todavía no tiene muy claro de qué equipo ser o gente que ya le gusta el fútbol, ya tiene algún equipo pero tiene algún tipo de animadversión hacia ese equipo y no sé, no acaba de encontrar una alternativa o incluso para la gente que ya es del equipo del que os voy a hablar pero tiene algún tipo de recelo y se le ha olvidado ciertas cosas que puede hacer que este vídeo refuerce su simpatía hacia estos colores Bueno, os voy a dar motivos para ser del Getafe, club de fútbol, ¿vale? Os voy a contar mi caso personal Yo no nací aficionado del Getafe, como es lógico y normal Soy una persona nacida en La Coruña y siempre he sido del Madrid Es verdad que es un amor que se ha ido yendo muy poco a poco con un proceso largo de erosión He tenido simpatías por otro equipo de mi comunidad autónoma como es el Celta pero nunca por unas cosas o por otras nunca me acabaron de llenar El Getafe siempre fue un equipo que lo tuve ahí Como cuando tienes esa amiga que dices tú, qué mona es, pero la veo como amiga Y de repente te das cuenta de que es justo lo que llevas buscando toda tu puñetera vida Yo siempre me definiré como un aficionado que llegó tarde al Getafe pero que ha descubierto que es el amor de su vida, completamente Bueno, y ahora os voy a decir los, en diferentes puntos, motivos para ser del Getafe Punto número uno Es un equipo que lleva relativamente poco en la élite pero que ha hecho cosas Es decir, esta va a ser su temporada número 18 en primera división, no está mal Pero es que en estas 18 temporadas ha jugado ya unas cuantas veces en Europa Incluso haciendo hazañas como cargarse al Ajax Llevar al Bayern de los caídos al más absoluto límite con todo en contra Con dos jugadores menos, bueno, tremendo Ha caído contra el Inter de Milán Es decir, el Getafe es un equipo que no es una comparsa cada vez que se clasifica en Europa Es verdad que ha habido algún año que no ha sido muy allá pero no es una comparsa Ha llegado a dos finales de Copa Las cuales ha perdido, pero ha llegado a dos finales de Copa Por lo tanto estamos hablando, hay equipos que tienen como muchísima más historia Pero que realmente tonaliza su trayectoria y son equipos de relleno en la Liga Española El Getafe no es esto Entonces creo que este es un punto, para mí, desde luego, importantísimo El saber que, aunque el objetivo del club siempre es quedarse en primera división De vez en cuando suena la campana y estamos ahí Hace poco estuvimos a punto de meternos en Champions Quedamos quintos, que es nuestra mejor clasificación histórica Estoy seguro que hay un grandísimo ramillete de equipos que no han quedado quintos en su puñetera vida Pero es lo que hay Me gustaría también, como nombrar, como segundo punto importante El precio de las camisetas y de las prendas del Getafe Si lo comparamos, por ejemplo, con el equipo de mi ciudad, que es el Coruña Que está en segunda división B Tú ves el precio de una camiseta nueva del Getafe Que son 60 euros, siempre cuesta igual Y el precio de una camiseta nueva del Coruña, que creo que ronda los 80 Y no tiene ningún tipo de lógica ni de explicación O sea, ¿cómo puede ser que un equipo de primera división venda 20 euros más baratos que otro equipo? Eso se llama gestión Igual que se llama gestión, que Ángel Torres siempre ha dicho Que él, mientras que sea presidente El Getafe tendrá equipaciones deportivas de marcas españolas Nos olvidamos de Adidas, nos olvidamos de Nike y de demasiadas marcas extranjeras Que tal, no, que el dinero quede en España Me parece maravilloso, absolutamente Igual que me parece maravilloso que el Getafe tenga la bandera española Que no fue una anécdota de una temporada No, no, que tenga la bandera española en su camiseta Me parece, es verdad que no es el único equipo que lo hace Creo que el Sevilla también lo hace Pero es una cosa que a mí me parece completamente maravillosa Supongo que a mucha gente esto le daré exactamente igual A mí me parece una seña de identidad Y una seña de no renunciar a tus orígenes Me parece maravilloso, ¿no? No tienes por qué poner la bandera de una comunidad autónoma El Getafe representa a toda España Aquí está, un gallego del Getafe No, no me siento desplazado porque aparezca la bandera con las estrellitas de Madrid No, no, al contrario Me siento identificado porque aparece la bandera de España Que es la bandera de todos los españoles A ver, más cositas Punto número 4 Tienen todo en contra Absolutamente todo en contra Y eso a mí me pone más cachondo que María Caría Cuatro Patas Es un equipo que... No, es que va muy poca gente al campo No, es que son asquerosísimos jugando Es que hacen muchas faltas Es que no sé qué La llorería La llorería absoluta Igual que hay tontería Con otros equipos Como por ejemplo el Cádiz O sea, el Cádiz mata niños Ja, 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 ja Qué arte tienen Con el Getafe es todo lo contrario Y a mí eso En lugar de desplazarme al lado de la mayoría Me ha hecho desplazarme al lado de la minoría Es decir, yo he empezado Como os dije A seguir al Getafe muy poco a poco Fue un amor muy lento Lo tengo que reconocer Y al final me he dado cuenta De que... Me he dado cuenta De que realmente Es que eso es a mí lo que me mola O sea, es que... A mí de qué me sirve Tener un campo Con 25.000 tíos Todos los partidos Si lo que importa Es lo que pasa en el verde No lo que pasa en la grada O sea, por esta regla de tres No sé Cualquier equipo de Inglaterra Que no tienen otra cosa que hacer Y llenan los campos de fútbol Pues entonces sería De los mejores equipos de Europa Y no es así Por lo tanto Motivos para... Otro motivo para Amar al Getafe Tienen todo en contra La prensa Los árbitros Los aficiones rivales Todo Todo en contra Eso a mí me pone Más cosas El Getafe es un club Muy peculiar Este es el punto número 5 El Getafe es un club Muy peculiar El Getafe es un club Que presenta sus actos Con el presidente Presuntamente Mamadete Que suelta cosas Como que igual fichan A Gareth Bale Lo que le han ofrecido A Gareth Bale El acto lo presenta Roberto Gómez No es casualidad Ya ha presentado dos No sé Hacen una campaña De abonados Y es una puta Película porno Con dos cojones Y la graban En el propio estadio O sea Es que es todo Como tan bizarro Y tan maravilloso Que es imposible Que alguien Que tiene en su local Un cuadro De Manolo Escobar Entre otras cosas Pues que no sea Fan absoluto De todo esto Y bueno Ya por último Hay muchísimos más motivos Pero tampoco quiero Que el vídeo Se alargue hasta los 20 minutos Ya por último Y no menos importante A día de hoy El Getafe Es de los pocos equipos Que quedan En la Liga Española Que no han prostituido El nombre de su estadio Es verdad Que la gran mayoría Del getafismo Está en contra De que el campo Se llame Alfonso Pérez Comisión de Alfonso Pérez Bueno Por motivos La verdad Que bastante Bastante lógicos Pero bueno Pero es lo que hay Pero al menos No se llama Campo Tecnocasa O campo Mau O campo No sé Conservas Dani Es decir Mientras que no se prostituya El nombre del estadio Este me parecerá Un motivo Para seguir siendo Del Getafe Y para querer Todavía más al Getafe Bueno pues hasta aquí Este vídeo Espero que os haya servido De algo Tanto para De refuerzo anímico Como para aclarar ideas Y en el Getafe Recibimos con los brazos abiertos A todo el mundo Así que Si tienes la más mínima duda De verdad Déjala en comentarios O lo que sea Que nosotros estamos Encantadísimos De recibir a la gente Venga Un saludo Y Forza Jeta